Comenzamos el segundo bloque desde Villa Tulumba, en el norte de la provincia de Córdoba. Nuevamente nos vamos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y realmente estamos impresionados y felicitamos al equipo técnico de esta facultad de la Universidad Nacional de Córdoba por toda la labor que están haciendo para los alumnos y los productores agropecuarios de la zona. En esta oportunidad estuvimos participando de la segunda jornada ganadera que se realizó en el campo escuela con el objetivo de conocer las herramientas biotecnológicas y su evaluación desde una mirada teórico práctica. En esta oportunidad los convocados fueron especialmente aquellos alumnos que han cursado anatomía, reproducción y mejoramiento animal. Se trata de la segunda jornada que participó con disertaciones el doctor Horacio Guitú, responsable de la unidad ejecutora de evaluación de reproductores Angus y finalmente el ingeniero agrónomo Mauricio Groppo, cabañero y jurado de la raza Angus. Nos hemos dado un lujo de haber participado en este evento, en este compacto de imágenes y nota les traemos a ustedes para compartir el informe completo desde el campo escuela. La raza Angus, como vos bien sabés, es la raza en escala más importante del país, es una raza de las británicas clásicas y que más que nada su incidencia está en paradera pampeana, un poco esas 8 o 10 provincias donde yo marqué. Y es una raza realmente que tiene las características de tener mucha facilidad de parto, muy buena habilidad materna, es una raza viste muy precoz y se destaca por su rendimiento y calidad de carne. Por eso no es que la raza Angus es la más importante como lo es en Argentina, sino que en el mundo. En los últimos años, quizás no, la realidad es que no hubo un incentivo a la exportación de carne y bueno, prácticamente todo el consumo fue a consumo interno. Y eso hizo que Argentina perdiera sus mercados a nivel internacional, que países quizás como Uruguay tomaran muchos de esos mercados y bueno, prácticamente la producción de carne en Argentina se terminaba debido a que la demanda más que nada de mercado interno a pesos más bajos, a veces se terminaba, vamos a saber que no se puede fainar menos de 300 kilos, pero es un crimen fainar animales a 300 kilos porque es en el momento que el animal tiene más eficiencia desde el punto de vista de crecimiento. En el primer cuatrimestre tampoco hubo mayor exportación de carnes que en el primer cuatrimestre del año pasado. Es decir, no es tan fácil retomar esos mercados y básicamente también hay que tener el producto porque requieren de un ovillo más pesado que en este momento el ovillo más pesado no está y lleva tiempo de alguna manera recuperar los mercados. Básicamente son conceptos a tener en cuenta a la hora de seleccionar y después vamos a estar en los corrales haciendo un poco la parte más puramente fenotípica y de selección a corral, que esa la voy a estar dando yo. Angus es la raza, como dice la raza líder, digamos, lidera las estadísticas en volumen de producción y hoy también está a la vanguardia en lo que es el mejoramiento genético con un programa muy fuerte en el tema de la parte de selección objetiva, en todo lo que es calidad de carnes y ahora también incursionando en lo que es selección genómica. Así que el trabajo que se está haciendo en Angus desde hace 27 años que arrancó este programa es realmente muy importante. Es fundamental a la hora de hacer un reproductor hoy y hacerlo con la información que se debe y además lo más importante creo que es transferir esa tecnología al productor comercial. Entonces la raza hoy, la Angus, está muy plástica por esas herramientas que hablaba recién que te hacen que vos puedas llevar a un novillo de 4.80 para exportación o hacer un novillo liviano de 3.60, 3.80 para el mercado interno con la misma raza, lo único que te va a llevar es un poquito más de tiempo, menos tiempo, hacer una recreo un poquito más larga o no, meterlo derecho al corral. O sea, hoy la raza está con esa plasticidad.